La Paz Lectura del Evangelio Domingo de Ramos Del mensaje de María Rosa de la Paz Del 2 de abril de 2017 Una semana antes de comenzar la Pascua Con la entrada de mi Hijo a Jerusalén Lugar escogido por Dios para vivir su sacrificio Jesús, mi amado Señor Se encontraba en Betania reunido con las 12 santas mujeres Y con ellas mi divina conciencia Allí, en ese momento Ellas se unieron espiritualmente al Maestro Con el bendito fin de acompañarlo en silencio Durante su sagrada pasión En ese día Las santas mujeres Que estaban sentadas a los pies de su dulce Maestro Recibieron del propio Jesús La bendición del Espíritu Santo Y José de Arimatea Con una simple alianza de madera Las desposó con Jesús Para que ellas fueran En el futuro Las testigos de la historia del Nazareno Por eso Una semana antes de que Jesús entrara a Jerusalén Para ser momentáneamente reconocido como el Mesías Y después ser repudiado y crucificado Las santas mujeres Se unieron en espíritu con Él Y fueron las primeras almas En toda la historia de la humanidad Que se casaron con Cristo A través de una simple alianza Relatos a partir de los Evangelios Y de las transmisiones hechas A las videntes María de Jesús de Ágreda Y Ana Catarina Emmerich En el día que corresponde al Domingo de Ramos Jesús emprendió la subida a Jerusalén Caminó delante de los discípulos Y fue asistido por muchos ángeles Que alababan su amor Y determinación por la salvación de la humanidad Cuando se aproximaron a Betfagé y Betania A los pies del Monte de los Olivos Jesús envió a dos de sus discípulos Y les dijo Vayan a la aldea Que está más adelante Justo en la entrada Encontrarán un burrito Que aún no ha sido montado por nadie Desátenlo Y tráiganlo aquí Si alguien les pregunta ¿Por qué lo están desatando? Respóndanle El Señor lo necesita Entonces trajeron al burrito Lo cubrieron con sus mantos Y ayudaron al Maestro a montarlo Detrás del Maestro Seguían los discípulos Junto a los cuales Estaban las santas mujeres En tanto Jesús pasaba El pueblo extendía sus mantos sobre el camino Otros discípulos cortaban ramos de palmeras Y los extendían en la entrada Como señal de triunfo y alegría Cuando llegó cerca del descenso del Monte de los Olivos La multitud comenzó a alabar a Dios a los gritos Con gran alegría Por todos los milagros que habían visto Decían Bendito sea el Rey que viene en nombre del Señor Paz en el cielo Y gloria a Dios en las alturas En medio de la multitud Algunos fariseos le dijeron a Jesús Maestro Reprende a tus discípulos Pero Él respondió Yo les aseguro Si ellos se callaran Gritarán las piedras Cuando Jesús se acercó a Jerusalén Lloró por la ciudad Y dijo Si al menos en este día Conocieras los caminos de la paz Pero son cosas que tus ojos aún no pueden ver Vendrán días sobre ti En que tus enemigos te cercarán de trincheras Te atacarán Y no dejarán en ti Piedra sobre piedra Porque no reconociste El tiempo ni la visita de tu Dios Durante el sagrado cortejo de Jesús Y de sus apóstoles Muchas maravillas acontecieron En las dimensiones invisibles del planeta Para que el triunfo de Cristo Sobre la muerte Fuera aún más glorioso Ordenó el Altísimo Que en ese día Ninguna fuerza Se desatara contra la vida De ninguno de los mortales Así En todo el mundo Nadie murió En aquel día Más allá de la victoria de Cristo Sobre la muerte Se dio otra aún más importante La victoria sobre el infierno Esta fue más gloriosa y oculta Porque cuando los hombres Comenzaron a invocar Y a aclamar a nuestro Maestro Como Salvador y Rey Los demonios sintieron En su contra Todo su poder Poder que los derrumbó De sus lugares En el mundo Y los lanzó A los profundos abismos De la oscuridad Por aquel breve tiempo En que Cristo vivió Esa jornada Ningún demonio restó Sobre la tierra Sino que todos Cayeron En las profundidades Con mucha rabia Y terror Palabra del Señor Más allá de la victoria Lectura del Evangelio Lunes Santo En estos días Vamos a acompañar Los relatos De los hechos Que sucedieron Entre el lunes Y el jueves santo Del mensaje de María Rosa de la Paz En 3 de abril De 2017 Después de que Jesús Estuvo en Betania Reunido con las 12 Santas mujeres Nuestro Señor Partió rumbo A Jerusalén Por última vez Y en la presencia Interior del Padre Mi Hijo pasó Por algunas ciudades Y pueblos Acompañado Por sus apóstoles Para enseñarles Como curar Sanar Liberar poseídos Y sobre todo Y sobre todo Instruir Reveló a las almas Los más altos grados De amor Para que ellas Y no halló Y no halló Nada en ella Sino hojas solamente Y le dijo Nunca jamás Nazca de ti fruto Y luego se secó La higuera Viendo esto Viendo esto Los discípulos Decían Maravillados ¿Cómo es que se secó Enseguida la higuera? Respondiendo Jesús Les dijo De cierto os digo Que si tuvierais fe Y no dudárais No solo haréis esto De la higuera Sino Que si a este monte Dijerais Quítate Y échate en el mar Será hecho Y todo lo que pidierais En oración Creyendo Lo recibiréis Cuando vino al templo Los principales sacerdotes Y los ancianos Del pueblo Se acercaron a él Mientras enseñaba Y le dijeron ¿Con qué autoridad Haces estas cosas? ¿Y quién te dio Esta autoridad? Respondiendo Jesús Les dijo Yo también Os haré una pregunta Y si me la contestáis También yo Os diré Con qué autoridad Hago estas cosas El bautismo de Juan ¿De dónde era? ¿Del cielo O de los hombres? Ellos entonces Discutían entre sí Diciendo Si decimos del cielo Nos dirá ¿Por qué pues No le creísteis? Y si decimos de los hombres Tememos al pueblo Porque todos tienen a Juan Por profeta Y respondiendo a Jesús Dijeron No sabemos Y él también les dijo Tampoco yo Os digo Con qué autoridad Hago estas cosas Entonces Los fariseos Ellos Y ellos Y ellos Se juntaron a una Y uno de ellos Intérprete de la ley preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo, movido por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. El mismo David les llama Señor, ¿Cómo entonces puede ser hijo suyo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Palabra del Señor Palabra del Señor Palabra del Señor Lectura del Evangelio Lectura para el día martes santo Palabras de María, Rosa de la Paz 4 de abril de 2017 Mientras mi amado Hijo hacía de cada pueblo que visitaba un nuevo punto de luz para el planeta los milagros de vida y conversión no dejaron de suceder Jesús enseñó a sus apóstoles mientras visitaban las ciudades alrededor de Jerusalén que ellos debían cultivar en sí mismos no sólo el espíritu de la fe sino también la persistencia ante todo lo que llegaría En la fe de Jesús los apóstoles y seguidores encontraban la posibilidad de retomar la reconciliación con Dios y sobre todo la confianza que haría a cada alma en aquel tiempo merecedora de la misericordia que se derramaba a través de la presencia del Hijo de Dios Relatos a partir de los Evangelios En el templo delante de la multitud Jesús contó la siguiente historia Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al Esposo Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas Y tardándose el Esposo cabecearon todas y se durmieron Y a la medianoche se oyó un clamor Aquí viene el Esposo Salida a recibirle Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas Y las insensatas dijeron a las prudentes Dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan Mas las prudentes respondieron diciendo Para que no nos falte a nosotras y a vosotras id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas Pero mientras ellas iban a comprar vino el Esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta Después vinieron también las otras vírgenes diciendo Señor Señor ábrenos Mas él respondiendo dijo De cierto os digo que no os conozco Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda Entonces el Rey dirá a los de su derecha Venid benditos de mi Padre heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo Porque tuve hambre y me disteis de comer Tuve sed y me disteis de beber Fui forastero y me recogisteis Estuve desnudo y me cubristeis Enfermo y me visitasteis En la cárcel y vinisteis a mí Entonces los justos le responderán diciendo Señor ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el Rey les dirá De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí lo hicisteis Entonces dirá también a los de la izquierda Apartaos de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles Porque tuve hambre y no me disteis de comer Tuve sed y no me disteis de beber Fui forastero y no me recogisteis Estuve desnudo y no me cubristeis Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis Entonces también ellos le responderán diciendo Señor ¿Cuándo te vimos hambriento sediento forastero desnudo enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños tampoco a mí lo hicisteis E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna Cuando hubo Jesús acabado con todas estas palabras dijo a sus discípulos Sabéis que dentro de dos días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado Es palabra del Señor Lectura del Evangelio Miércoles Santo Jesús enseñó en el templo domingo lunes y martes El miércoles Jesús permaneció en Betania Iniciamos con las palabras de María Rosa de la Paz de 5 de abril de 2017 El Señor atraía hacia el mundo el reino de Dios y estando con los niños Jesús Jesús demostraba que es en la pequeñez de las cosas más sencillas y humildes en donde se guarda la verdad sobre nuestro verdadero ser A través de las parábolas o de los ejemplos más concretos Jesús atraía desde el universo la esencia de la instrucción y en las personas más simples dejaba grabado el principio el principio de la sabiduría relatos según los evangelios y estando y estando él sentado en el monte de los olivos los discípulos se le acercaron aparte diciendo Dinos ¿cuándo serán estas cosas? ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? respondiendo Jesús les dijo Mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo Yo soy el Cristo y a muchos engañarán y oiréis de guerras y rumores de guerras Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará mas el que persevere hasta el fin este será salvo y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin y si aquellos días no fuesen acortados nadie sería salvo mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente así será también la venida del hijo del hombre e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro de la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas sabéis que el verano está cerca por tanto también vosotros estad preparados porque el hijo del hombre vendrá a la hora que no pensáis y estando Jesús en Betania en casa de Simón el leproso vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa al ver esto los discípulos se enojaron diciendo para qué este desperdicio porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres y entendiéndolo Jesús les dijo por qué molestáis a esta mujer pues ha hecho conmigo una buena obra porque siempre tendréis pobres con vosotros pero a mí no siempre me tendréis porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella entonces uno de los doce que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo qué me queréis dar y yo os lo entregaré y ellos le asignaron treinta piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle palabra del Señor y los doce y los doce y los doce lo que es Lectura del Evangelio Jueves Santo Relatos sobre la Santa Cena y la agonía del Señor en el Huerto de los Olivos A partir de los relatos de Ana Catarina Emmerich El Jueves Santo, Jesús y los apóstoles salieron al mediodía de Betania y se encaminaron a Jerusalén, hacia el Cenáculo, y se prepararon para el lavado de los pies Pedro dijo Señor, ¿quieres tú lavarme los pies? Jesús le respondió Ahora no entiendes lo que hago, pero lo entenderás más tarde Escucha Simón Sobre ti construiré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella Mi poder permanecerá en ti y en tus sucesores hasta el fin de los tiempos Entonces, Cristo y los apóstoles se colocaron para celebrar la institución de la Sagrada Eucaristía Jesús Después de bendecir el pan y el vino Partió el pan en varios pedazos y los colocó sobre la bandeja Tomó un poco del primer pedazo y lo introdujo en el cáliz En el momento que hizo esto, la Santísima Virgen recibió el sacramento espiritualmente Aunque no estuviera presente Era como si la Santa Madre hubiera entrado en el Cenáculo Caminando sin tocar el suelo Llegando hasta donde estaba nuestro Señor Para recibir de Él la Sagrada Eucaristía Tomó el pan y dijo Tomad y comed Este es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Jesús Levantó el santo cáliz Y lo levantó hasta su rostro Pronunciando las palabras de consagración Mientras lo hacía Estaba transfigurado y transparente Como si todo su ser lo hubiera abandonado Para estar contenido en el pan y en el vino Después le dijo a Judas Haz cuanto antes lo que tienes que hacer Y dijo su último discurso Antes de la pasión No se perturbe vuestro corazón Creed en Dios Y también en mí Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie llega a mi Padre Si no es por mí Os doy Un mandamiento nuevo Así como yo os amé Que vosotros os améis Los unos a los otros Y por el amor que tuvieres Los unos por los otros El mundo sabrá Que sois mis discípulos Jesús Les dijo también Que debían continuar Celebrando el Santísimo Sacramento En su memoria Hasta el fin de los tiempos Después de todo esto Los instruyó en el sacerdocio En la ordenación Y en la unción Agonía en el huerto Aquella estrecha caverna Parecía contener El espantoso espectáculo De todos los pecados cometidos Desde la caída de Adán Hasta el fin del mundo Postrado en la tierra Sumergido en un mar de tristeza Todos los pecados Ya cometidos por la humanidad Aparecieron bajo infinitas Formas monstruosas Jesús Los tomó todos sobre sí Y se ofreció En oración A la justicia De su Padre Celestial Para pagar Esa deuda terrible El Señor lloraba Y gemía Se retorcía Ante el peso Del sufrimiento Y el horror Lo hacía estremecerse Se levantó Y se dirigió Hacia donde estaban Los tres apóstoles Los encontró durmiendo Y dijo Simón Duermes Ni siquiera una hora Pudiste velar conmigo Dijo Juan Maestro ¿Qué te pasa? ¿Debo llamar a los otros? ¿Debemos escapar? Jesús respondió Si pudiera vivir Si pudiera vivir Predicar y curar Todavía durante 33 años más No me bastaría Para cumplir Lo que tengo que hacer Desde hoy Hasta mañana Vigilad Vigilad y orad Para no caer en tentación Porque el espíritu Está listo Pero la carne Es débil En la cuarta parte De su agonía En el huerto Se abrió Ante los ojos Del Señor Una visión De consuelo Bonita Y reconfortante Unos ángeles Le presentaron Los santos De la antigüedad Y vio a todos Los grupos religiosos Y de servicio Que representarían Su obra en el futuro Y la sostendrían Hasta el final De los tiempos Cada escena De la pasión Fue mostrada Con cada detalle Minucioso El Señor Aceptó todo Voluntariamente Ofreciendo Todo el sufrimiento Por amor A los hombres También vio Y sintió En todo momento El sufrimiento De su madre Cuando las visiones De su pasión Terminaron Jesús Cayó Con el rostro Al suelo El sudor De la sangre Corrió Abundantemente Y la más profunda Oscuridad Reinaba En la caverna Entonces Un ángel Más alto Y diferente De los demás Descendió Hacia Jesús Iba Iba vestido De sacerdote Y llevaba Consigo En sus manos Un pequeño cáliz Semejante Al de la cena Sobre este cáliz Parecía flotar Un pequeño cuerpo Ovalado Que irradiaba Una luz rojiza El ángel Extendió Su mano derecha Hacia Jesús Y puso Este misterioso Alimento En la boca Del señor Y le dio Beber Del pequeño Y luminoso cáliz Nuestro señor Renovado Despertó A los apóstoles Y les advirtió Que no era todavía Hora de dormir Que deberían Despertar Y orar Dijo He aquí Que llega la hora En que el hijo del hombre Será entregado En las manos De los pecadores Palabra del señor Lectura del Evangelio La pasión de Jesús En el día de hoy Acompañaremos Los eventos De la crucifixión Y muerte De Jesús En la cruz En el huerto De los olivos A Jesús Le fueron mostrados Todos los martirios Que recibiría Durante la pasión La flagelación Y la dilaceración De la carne La corona De espinas Clavada De forma violenta Cuando la cruz Sería arrojada Sobre él Y a la cual Jesús Abrazaría Y besaría Tres veces Su sagrado cuerpo Ya había recibido Tantos golpes Y heridas Que solamente La intervención divina Justificaba Que aún Estuviera vivo La posición del sol La posición del sol Mostraba Que faltaban Quince minutos Para el mediodía Cuando nuestro señor Llegó al lugar En donde iba a ser Crucificado Los verdugos Lo arrojaron Al suelo Pero él mismo Se acostó Por su propia Voluntad En la cruz Entonces Los verdugos Le quitaron La ropa A Jesús El hijo Del hombre Temblaba Estaba cubierto De llagas Sus hombros Y su espalda Estaban Desgarrados Hasta los huesos Y derribaron A Jesús Sobre la cruz Después De clavar La mano derecha De nuestro señor Sus brazos Y piernas Fueron jalados Causando Una brutal Deslocación Que lo atormentó Horriblemente La santísima Virgen Sentió En sí misma Cada insulto Cada nuevo tormento Infligido A su hijo Estaba Extremadamente Pálida Y los gemidos No cesaban De salir De su pecho Eran las doce Y cuarto Cuando Jesús Fue crucificado Al mismo tiempo Que levantaban La cruz Las trompetas Resonaban En el templo Para celebrar El sacrificio Del cordero Pascual Los verdugos Levantaron La cruz Y la introdujeron En el agujero Asignado En donde Se hundió Con todo Su peso Y un asombroso Estremecimiento Jesús 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 Dio Un grito De dolor Por el Remesón Era tal El indecible Sufrimiento De Jesús Que inclinó La cabeza Sobre su pecho Y quedó Como muerto Durante unos minutos Cuando la cruz Se hundió En el agujero De la roca El mismo infierno Se estremeció De terror Al sentir El golpe De la cruz Hundiéndose En la tierra La santa cruz Se alzaba Por primera vez En la tierra Como un nuevo Árbol de la vida Un soldado Puso en la punta De una vara Una esponja Empapada En vinagre Y la llevó A los labios De Jesús Que pareció Beber el líquido En ese momento El Señor Levantó Un poco La cabeza Y dijo Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Cuando eran Las doce y treinta El sol Se ocultó De repente Sobre el monte De los olivos Apareció La luna Que se colocó Delante del sol Y lo cubrió Por completo El cielo Se oscureció Y las estrellas Aparecieron Emitiendo Una luz Sangrenta Todos Se habían alejado Y el Salvador Se había sumido De un profundo Abandono Dirigiéndose A su Padre Celestial Suplicó Amorosamente Por sus enemigos Jesús Miró a su madre Con inefable Ternura Y volviendo Los ojos A Juan Le dijo A su madre Mujer He aquí A tu hijo Entonces Le dijo A Juan He aquí A tu madre Eran las tres Cuando Jesús Lanzó un grito Elí Elí La más Sabactani Dios mío Dios mío ¿Por qué Me has abandonado? El grito De nuestro Señor Rompeó El profundo silencio Que reinaba En torno A la cruz Poco después De las tres El cielo Comenzó A abrirse Y la luna Se fue alejando Del sol El maestro Estaba agonizando Y su lengua Estaba seca Entonces Dijo Tengo sed La hora De nuestro Señor Había llegado La agonía Había comenzado Y un sudor frio Cubría sus extremidades Luego dijo Está consumado Entonces Levantó la cabeza Y gritó Con una voz Poderosa Padre mío En tus manos Encomiendo Mi espíritu Esta vez Fue un grito Suave Y fuerte Que se escuchó En el cielo Y en la tierra Después de esto El maestro Inclinó su cabeza Y entregó Su espíritu Como una forma Luminosa Su alma Penetró a la tierra Al pie De la cruz Juan Y las santas Mujeres Cayeron Al suelo Cubriendo Sus rostros Cuando el Señor Exhaló Su último aliento La tierra Tengló La naturaleza De un poderoso Testimonio De que Jesucristo Era el Hijo De Dios Todo se había cumplido Era poco más De las tres Cuando Jesús Expiró La lanza Se clavó Con tanta fuerza En el costado Derecho De nuestro Señor Que la punta Atravesó su corazón Y salió Por el lado izquierdo De su pecho Al retirarla Un chorro Un chorro de sangre Y agua Salió De la herida Todos se sintieron Profundamente Conmovidos Por la visión De la sangre Del Salvador Cásio Juan Las santas Mujeres Y María Recogieron la sangre Y el agua En jarras Y empaparon Sus paños En ellas Cásio Se sumió En una humilde Contemplación Y los soldados Asombrados Por el milagro Que le había ocurrido Se arrodillaron Y reconocieron A Jesús Palabra Del Señor Que le había ocurrido Lectura del Evangelio Sábado de Aleluya El relato de este día comienza con el entierro de Jesús, el viernes de pasión, contemplando hasta su resurrección el domingo. Los hombres colocaron el sagrado cuerpo en una especie de camilla de cuero, envuelto con una manta oscura. La Virgen María, María Magdalena y María de Cleofás acompañaron el sagrado cuerpo. Cuando llegaron a la puerta del sepulcro, los hombres introdujeron el cuerpo del Señor. Entonces la Virgen entró, se sentó junto a la cabecera y se apoyó, llorando, en el cuerpo de su Hijo. Cuando salió de la gruta, Magdalena entró y besó, llorando, los sagrados pies de Jesús. El sagrado cuerpo, envuelto en la sábana y rodeado de luz, descansaba entre dos ángeles que lo adoraban continuamente, uno a la cabeza y otro a los pies de Jesús. Anteriormente, otros ángeles habían restaurado toda la sustancia sagrada perdida por los cuerpos del Señor durante la pasión. En cierto momento, fue como si el alma y la divinidad de Cristo entraran en el cuerpo crucificado, haciéndolo vivo y resplandeciente. Nuestro Señor, dejando el sudario, envuelto en luz, atravesó la roca del sepulcro. A esa hora, un ángel guerrero descendió del cielo con un rayo y apartó la piedra de la entrada. Fue como si hubiera ocurrido un violento terremoto y los guardias romanos cayeron al suelo, casi inconscientes. Siguiendo las indicaciones dadas por Jesús, la Santísima Virgen se dirigió al monte Calvario y allí, el Señor resucitado hizo su primera aparición a su amada Madre. Estaba maravillosamente bello, serio y luminoso. El Redentor mostró a María sus heridas, que eran grandes y luminosas. Cuando la Santa Madre se postró para besarle los pies, Él la tomó de las manos, la levantó y desapareció. Durante el sábado, las santas mujeres permanecieron de luto todo el día. El domingo, derramarían agua de nardo y aceite perfumado sobre el cuerpo sagrado. Por eso habían planeado ir al sepulcro antes del amanecer, pues temían a los enemigos de Jesús. Cuando las santas mujeres se acercaron al jardín en donde estaba enterrado Jesús, vieron las luces y a los soldados, que seguían aturdidos y tirados en el suelo. La piedra había rodado hacia el lado derecho de la entrada, de modo que se podía entrar en el sepulcro sin dificultad. El sepulcro brillaba y un ángel estaba sentado sobre la sepultura. El manto y la gran sábana que habían servido para envolver a Jesús estaban en su lugar. Sin embargo, su cuerpo no estaba allí. Las santas mujeres se sobresaltaron. Los ángeles les recordaron sus palabras. El Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores que lo crucificarán, pero Él resucitará al tercer día. Entonces los ángeles desaparecieron. Magdalena entró en el jardín y se dirigió al sepulcro, y vio a dos ángeles vestidos de blanco. «¡Mujer, ¿por qué lloras?» Ella gritó, en medio de su dolor, «¡Se han llevado a mi Señor! Y no sé dónde lo colocaron!» Después de estas palabras, se levantó y comenzó a buscar frenéticamente por los alrededores del jardín. Cuando se marchaba, vio aparecer entre los arbustos una figura vestida de blanco, iluminada por la luz del crepúsculo. Corriendo hacia ella, le oyó decir estas palabras, «¡Mujer, ¿por qué lloras?» Ella creyó que era el jardinero, pues tenía un asadón en la mano y en la cabeza un sombrero grande. En medio de sus lágrimas, respondió, «¡Se han llevado el cuerpo de mi Señor! Y no sé dónde está! Si lo has visto, por favor, dímelo y lo iré a buscar!» Y volvió a mirar a su alrededor para ver si lo encontraba cerca. Entonces Jesús le dijo con su voz habitual, «¡María!» Al reconocer la voz, Magdalena se volvió inmediatamente y dijo, «¡Maestro!» Y cayó de rodillas, extendiendo la mano para abrazarle por los pies. Pero el Señor la levantó y le dijo, «¡No me toques, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles que subiré a mi Padre, que es el vuestro, a mi Dios, que es vuestro Dios». Inmediatamente el Señor desapareció. Juan y Pedro llegaron al jardín justo cuando María Magdalena acababa de salir. Juan y Pedro estaban muy pensativos por todo lo que habían visto y a su regreso a Jerusalén se encontraron también con Santiago y Tadeo. Los dos apóstoles estaban sumamente conmovidos porque el Señor se les había aparecido cerca del cenáculo. Palabra del Señor y el Señor Lectura del Evangelio Domingo de Pascua Las apariciones de Jesús resucitado En la tarde del lunes siguiente a la Pascua estaban reunidos en el cenáculo la Santísima Virgen María, las santas mujeres y los apóstoles, excepto Tomás que no estaba presente. Estaban orando cuando llegaron otros dos discípulos que les contaron con alegría que el Señor se les había aparecido en el camino de Maus. Cuando reanudaron su oración Jesús entró en la sala aunque la puerta estaba cerrada. Estaba resplandeciente. Hicieron una pequeña cena y Jesús comenzó a instruirlos. El Señor no movió los labios pero soplaba su luz en dirección a ellos y parte de sus palabras eran escuchadas solo por los apóstoles. Cada uno de los diez discípulos directos de Jesús recibió nuevos dones espirituales y también una profunda instrucción. Se dieron cuenta de que podían perdonar pecados, bautizar y curar enfermedades. Además el Señor transmitió nuevas revelaciones sobre el Santísimo Sacramento y los sacramentos como misterios divinos. Después de algunos días Tomás dijo solo creeré si puedo tocarle las llagas. El sábado se reunieron de nuevo en el cenáculo para una celebración. En esta ocasión Tomás estaba presente. Con María Santísima y Magdalena los apóstoles arrodillados se pusieron a orar y a cantar salmos. De repente el Señor apareció de nuevo entre ellos resplandeciente y vestido con una túnica blanca. Entonces el Redentor les dijo La paz sea contigo. Tomás se sintió muy conmovido retrocediendo un poco tímidamente. Mientras tanto Jesús tomó la mano derecha del apóstol tomándola por el dedo índice. Puso la punta de su dedo en la herida de su mano izquierda y en la herida de su costado. Tomás emocionado exclamó Señor mío y Dios mío antes de desaparecer de nuevo el Señor habló de un gran bautismo que todos recibirían el bautismo del Espíritu Santo. La noche anterior a su ascensión Jesús estaba reunido de nuevo con su Santa Madre y los once apóstoles en el interior del cenáculo. estaba estaba en la mesa de la última cena con un pan de Pascua y un pequeño cáliz. La Santísima Virgen se sentó delante del Señor que consagró el pan y el vino de la misma forma que lo había hecho el Jueves Santo y el sagrado sacramento entró en la boca de los apóstoles como un pequeño cuerpo luminoso. Al amanecer el Señor salió del cenáculo conduciendo a los once apóstoles por todo el camino de la pasión seguido por María y un grupo de discípulos. Jesús les explicó el significado místico y profundo de cada pasaje de la pasión. Dejaron las murallas de Jerusalén y Jesús continuó su camino hacia el Calvario y desde allí se dirigió con el grupo al Monte de los Olivos donde se sentó de nuevo a enseñar en un jardín donde ya se había reunido una gran multitud. Continuando prosiguieron la caminata pasando por el huerto Gexemaní y subiendo por el Monte de los Olivos. A cada paso Jesús se volvía más y más resplandeciente y luminoso. Los discípulos intentaban seguirlo pero no podían alcanzarlo. Cuando el Señor llegó a la cima del monte brilló como la luz blanca del sol. Sin embargo del cielo descendió sobre él un círculo luminoso que resplandecía con todos los colores del arco iris. La multitud permaneció inmóvil deslumbrada por tanto brillo colocando su mano izquierda sobre su pecho bendijo con la mano derecha levantada al mundo entero y a todas las criaturas de la tierra volviéndose en todas las direcciones. La figura del Señor parecía disolverse en luz ante la luminosidad que venía de lo alto. Era como si un sol penetrara en otro sol aún mayor. Poco a poco Jesús se elevaba y desaparecía en esta poderosa luz que venía del cielo y de repente desapareció en una nube luminescente. Muchos entre la multitud se postraron en el suelo incapaces de soportar la brillante luz pero sólo la Santísima Virgen miraba tranquilamente al frente. Después de algunos momentos cuando el esplendor disminuyó un poco de aquella luz descendieron dos figuras con largos hábitos blancos con un báculo en las manos que hablaron a la multitud en voz alta y fuerte como el sonido de las trompetas. Hombres de Galilea ¿por qué estáis mirando al cielo? Jesús acaba de ser arrebatado para subir al cielo y llegará el día en que volverá resplandeciente y en gloria tal como le habéis visto subir al cielo. Palabra del Señor ¡Gracias! ¡Gracias!